¡Suscríbete al canal! Estoy enferma. Iré a currar mañana. Maestro. ¿Has cumplido la misión? La doncella está cautiva en la fortaleza. Me alegro de que no hayas flaqueado. Para ingresar en la orden de Valdor, debía raptar una doncella y traerla hasta aquí. He cumplido mi tercera misión. Es bella, ¿eh? No corresponde a una doncella. ¿Qué sabes de la dueña del bar? ¿Sospecha algo? No. Acabo de mandarle un mensaje desde el móvil de la chica para que no se preocupe. La chica no volverá a trabajar. Ni mañana, ni ningún otro día. ¿Cómo dices? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Por un momento creíste que la misión consistía tan solo en raptarla? No. Rómulo y los primeros romanos solo raptaron a las Sabinas. Algunas murieron. Y esta no debe quedar con vida. Pero yo no puedo matarla. Claro que puedes. Mataste al guardián del castillo y a la hechicera. No, esto es diferente. A mí esa anima me importa. Por supuesto. ¿O pensaste que las pruebas no se complican? Matar a la doncella es una prueba definitiva. Sacrificando a alguien que te importa, te conviertes en alguien digno de la orden. Tiene que haber otra manera de probar mi valía. Abraham fue un patriarca del judaísmo, además de ejemplo de entrega y obediencia. Fue puesto a prueba por su dios, Yahvé, que le pidió que matara a su propio hijo. Y Abraham, con todo el dolor de su corazón, se dispuso a hacerlo. Lo entiendo. Estarás a la altura de Abraham y demostrarás obediencia a tu maestro. Lo estaré. did. Todos con todos los amigos. Adelante. Todos con todos los niños. Ahora, como era el muro de su fila, le habían perdido.